Buenos días. Gracias al Foro Nueva Economía y a Bankia por la oportunidad de este espacio de comunicación. Y gracias, señoras y señores, por compartir esta mañana su tiempo para reflexionar sobre la garantía de la salud como derecho y la defensa de lo público como modelo de gestión de calidad, equidad y eficiencia. Con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de reflexionar y trabajar. Representantes de asociaciones, entidades, colegios profesionales, sociedades científicas y profesionales sanitarios. Gracias también por acompañarme a los representantes de las universidades y organizaciones sindicales y empresariales. A las autoridades, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, al presidente de la Diputación de Valencia y a los compañeros del Consel, vicepresidenta. Saludar también a los medios de comunicación. Señoras y señores, amigos y amigas, muchas gracias por venir esta mañana a compartir este momento de reflexión. Y, Soledad, también gracias a ti por todo, como siempre. Gracias por tu generosidad, gracias por tu apoyo de siempre y gracias especialmente por esta presentación que espero que se haga realidad. Este Gobierno del cambio tiene el reto de garantizar la salud como derecho dentro de un sistema sanitario público, eficiente y sostenible. La responsabilidad que asumimos es mucha, después del abandono de lo público por parte del Gobierno anterior y de la infrafinanciación endémica que arrastra a la comunidad valenciana. Pero, como dice la filósofa feminista Amelia Valcárcel, a veces las situaciones exigen demasiado y no hay que ceder, porque solo se vive una vez. Soy consciente de la inmejorable oportunidad que ofrece esta legislatura para afianzar la sanidad pública como parte del renacer de la Comunidad Valenciana. Por tanto, hoy quisiera hablarles de cómo entiendo la sanidad en nuestra comunidad. Además, les quiero trasladar lo que estamos haciendo para fortalecer la sanidad pública valenciana. Para terminar, refiriéndome a cómo estamos preparando la sanidad pública para afrontar los retos del futuro. La sanidad, el sistema sanitario, es un instrumento de cohesión social, de garantía de derechos, de equidad, de lucha contra la desigualdad. Y eso solo es factible desde lo público. Como saben, la primera medida de esta consellería fue recuperar la sanidad universal. Más de 16.000 personas hoy tienen restablecido su derecho a la asistencia sanitaria. Le siguió decir no al copago farmacéutico y ortoprotésico. Más de 915.000 personas se han beneficiado de las ayudas para pensionistas y personas con diversidad funcional. La comunidad valenciana ha apostado de una manera decidida por la recuperación de derechos arrebatados por el Gobierno central. Señoras y señores, es imprescindible que se deroe el Real Decreto 16 barra 2012 de la exclusión sanitaria y de los copagos. Es imprescindible seguir exigiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que retire los recursos interpuestos a estas dos medidas valencianas. Porque la exclusión sanitaria y los copagos perjudican la salud. Y eso es una indecencia. Pero en la comunidad valenciana no nos hemos detenido en la recuperación de derechos. Hemos ido más allá. Ampliamos derechos. Estoy hablando de atender a la salud de los menores, niños y niñas, adolescentes y jóvenes en situación de especial vulnerabilidad. Quiero decirles que estoy especialmente orgullosa de que precisamente hoy entran en vigor las ayudas frente al copago de menores, de padres con rentas bajas y residencia no autorizada. Hoy la Generalitat Valenciana elimina al copago a más de 400.000 menores. Hoy abrimos una senda por la que espero transcurran y transiten otros gobiernos de progreso. Señoras, señores. Con estas acciones la Generalitat Valenciana ha mejorado la salud y la vida de más de 1.300.000 personas. Pero en esta reflexión de cómo entiendo la sanidad también me gustaría añadir que según sostiene el doctor Rafael Bengoa, experto en gestión sanitaria, la inversión en prevención en infraestructuras y en asistencia sanitaria, especialmente en atención primaria, ahorra millones de euros todos los días. Es decir, aporta valor económico a un territorio. Por lo que compartirán conmigo que en este renacer de la Comunidad Valenciana al que alude el presidente Chimo Puig, la sanidad pública tiene mucho que aportar. Entre la abundante literatura que vincula la inversión sanitaria con los parámetros macro de la economía, encontramos que la mejora de la salud de la ciudadanía supone una inyección al crecimiento económico entre el 0,3 y el 0,5, según un estudio de 2013 elaborado por los prestigiosos economistas David Blum y David Canning. Por tanto, una buena salud, además de mejorar la salud de la población, una buena sanidad, además de mejorar la salud de la población, es un potente motor económico y social. La Consellería de Sanidad en 2016 contrató a más de 70.000 personas. Más de 2.500 millones de euros que activaron el consumo de estas familias y que han repercutido en las empresas valencianas. También se tramitaron más de 4.000 millones de euros en facturas a más de 4.000 proveedores externos diferentes. Es innegable el efecto positivo que un gasto en sanidad bien gestionado ejerce sobre nuestra economía. Insisto, la sanidad también, desde el punto de vista económico, no es un gasto, sino una inversión. Señoras y señores, este Gobierno está llevando a cabo una gestión más eficiente, aumentando la actividad asistencial y ampliando y garantizando derechos sanitarios. La sanidad pública es hoy mucho más fuerte que ayer. Yo tengo fe en la sanidad pública valenciana. Yo estoy orgullosa de la sanidad pública valenciana. Siento verdadero orgullo por los profesionales de la salud que día a día la hacen posible. Lo público ya ha demostrado que es bueno, es mejor, es decir, de calidad. Además, es equidad y cohesión social. Por cierto, elementos imprescindibles en una sociedad democrática avanzada. Me gustaría seguir con una reflexión acerca de la sostenibilidad del sistema sanitario. Obviamente, está vinculada a los recursos económicos, pero no únicamente. Sin voluntad política y gestión eficiente, no es viable. Si la hoja de ruta de un Gobierno, como el Gobierno anterior de la Generalitat, son los recortes y la exclusión sanitaria, la dejadez, el abandono de los equipamientos, la falta de personal o la precariedad laboral, el sistema no tiene salida. Si el fin último de este proceso es el desprestigio de lo público, para dejar en manos privadas la gestión del derecho a la salud, si de lo que se trata es deprimar la rentabilidad económica sobre la social, el sistema nunca será sostenible. Por tanto, este Gobierno del cambio ha terminado con los recortes y el abandono de lo público. Este es el giro de 180 grados que ha hecho este Gobierno. Y lo ha hecho en sanidad. Ahora, sanidad significa derechos y defensa de lo público. Este Gobierno ha asumido el importante reto de gestionar la sanidad pública de forma sostenible, económica y socialmente. Y de garantizar los derechos sanitarios en un contexto de grave infrafinanciación. Y de algo peor, como es el lastre de la mala gestión sanitaria y de procesos de privatización durante décadas. No es sencillo, pero merece la pena. Y lo estamos haciendo con rigor y con firmeza, siguiendo cuatro ejes fundamentales. El primero, priorizar el gasto en los presupuestos de la Generalitat. El segundo, gestionar de manera más eficiente, para poder hacer más sin tensiones presupuestarias. El tercero, mejorar las infraestructuras y los equipamientos. Y el cuarto, aumentar y mejorar los recursos humanos. Sobre la priorización del gasto, decir que el presupuesto de 2017 es el más alto de la historia de la comunidad. 6.084 millones de euros. Es más, en dos ejercicios, el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a sanidad ha sido de 591 millones de euros. Una cifra que supera los 551 millones de recortes impuestos en el mismo periodo por el anterior Gobierno. La prioridad del Gobierno es evidente. Y el desafío que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha asumido es gestionar de manera más eficiente. Y este es nuestro segundo eje. Pero, por muy eficientes que seamos, la sanidad pública necesita una financiación justa. 259 euros menos que la media por habitante. Más de 12.000 millones de infrafinanciación acumulada en los últimos diez años. Como diría Vicent Soler, son rotundos argumentos para reclamar lo que es justo, que no tiene nada que ver con el victimismo. Sin olvidar los 303 millones de euros que adeuda el Gobierno Central del Fondo de Garantía Sanitaria o los 27 de los tratamientos de la hepatitis C aún del 2015. Como decía, señoras y señores, el reto es que la sanidad pública sea sinónimo de eficiencia. Pero la eficiencia no es sinónimo de barato. Podríamos preguntarnos, como se preguntaba el ensayista británico Tony Yud, ¿qué constituye la eficiencia o la ineficiencia en la provisión de un servicio público? Yud contestaba, está claro, uno de los factores es el coste. Sin embargo, hay que considerar más de un tipo de coste. También hay costes de oportunidad, lo que perdemos cuando tomamos la decisión equivocada. Trasladado al ámbito de nuestra gestión, la conclusión está clara. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. Quiero aprovechar este foro para aportar un dato relevante y novedoso que acredita los progresos en buena gestión de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. La sanidad pública valenciana en 2016 ha conseguido ser 220 millones de euros más eficiente en gasto de funcionamiento que cuando llegamos al Gobierno en 2015. Un 8% menos, alcanzado incluso con los aumentos derivados de la incorporación de medicamentos innovadores. 220 millones de euros que han servido para fortalecer la sanidad pública valenciana y para recuperar derechos. De ellos, 54 han sido destinados a la recuperación de derechos, las ayudas al copago y a la asistencia universal, y más de 40 al crecimiento en dotación de personal para el refuerzo de verano y para la recuperación de derechos laborales. Pero, ¿en qué hemos sido más eficientes? En eficiencia terapéutica y asistencial. Quiero compartir una muy, muy buena noticia. En el 97% de los pacientes, el tratamiento contra la hepatitis C ha sido efectivo en la comunidad valenciana. Somos la comunidad autónoma que más pacientes trata y que, por tanto, más vidas salva. Entre 2015 y 2016 estamos hablando de casi 8.500 personas. También se ha alcanzado más eficiencia en reducir el gasto sin afectar la actividad asistencial. Se concreta, por ejemplo, con una medida de economía de escala, como la compra centralizada de medicamentos, que ha supuesto una bajada de costes de 7,8 millones de euros en 2016 y que se complementa con una previsión de ahorro para el 2017 de alrededor de 23 millones de euros más. A esto se suma la labor de control riguroso del contrato de resonancias magnéticas que ha posibilitado un menor coste de casi 4 millones de euros. Otro de los mecanismos de mejora de gestión reside en los autoconciertos, es decir, hacer más con nuestros propios medios, optar por emplear a los propios profesionales de la sanidad pública para cubrir las necesidades asistenciales. En sintonía, habría que añadir que la actividad concertada también se ha gestionado mejor. Con los contratos de asistentes se ha reducido el gasto en más de 9 millones de euros. Además, se ha conseguido más eficacia por mejor gestión de stock, reduciendo el gasto 48 millones de euros, a lo que se suman 16 millones de actividad no concertada y 3 millones menos en gasto energético. Y así, por no abusar de ustedes, hasta los 220 millones de euros de gestión más eficiente en tan solo un año. Una tendencia que se consolidará en 2017 con más compras centralizadas, como contratos como el de la hemodiálisis, el transporte sanitario o la paulatina incorporación al modelo C de las resonancias magnéticas. Además de la priorización del gasto y la gestión más eficiente, el tercer eje para fortalecer la sanidad pública valenciana es el plan de dignificación de infraestructuras sanitarias. 359 millones en inversión en la legislatura, destinados a nuevas dotaciones y principalmente a reformar y mejorar las ya existentes. 65 millones ya han sido ejecutados en este 2016. Este proyecto no se entiende únicamente por sus números. Es un proyecto muy ambicioso que se materializa de forma simultánea en todos y cada uno de los departamentos de salud de la comunidad valenciana y que va a permitir superar la obsolescencia tecnológica heredada de etapas anteriores y humanizar instalaciones y atenciones. La importancia de las infraestructuras sería insignificante sin los profesionales sanitarios que le dan utilidad para la ciudadanía. Y este es el cuarto eje para fortalecer la sanidad pública valenciana. El plan de estabilidad en el empleo suscrito en junio del año pasado es el paradigma de un nuevo escenario surgido de la colaboración con agentes sociales y la recuperación del necesario diálogo social. El objetivo marcado para comenzar es pasar del 37,5% de temporalidad al 25%, una cifra que año a año con las sucesivas convocatorias irá disminuyendo. Es decir, por primera vez en nueve años hay ofertas públicas de empleo más de 3.600 plazas además con el compromiso de que se repitan anualmente. También es necesario que más allá de la predisposición manifestada por el ministro Montoro se suprima sin condicionantes la tasa de reposición. Su vigencia supone para esta comunidad un yugo a la hora de adecuar el número de profesionales a la demanda de los servicios asistenciales. La sanidad como derecho implica de manera imprescindible a sus profesionales. En tiempos de recortes ellos y solo ellos han sido el bastión en defensa de lo público. Y en la defensa de lo público también entra la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Quiero aprovechar esta oportunidad de nuevo para darles las gracias con especial mención a los servicios de emergencias sanitarias que llevaron a cabo una actuación impecable durante los temporales que han azotado la comunidad. Y especialmente a los profesionales de los departamentos de Requena y de Orihuela. Estos son los cuatro ejes que desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública se están llevando a cabo para fortalecer la sanidad pública valenciana. Y si hablamos de sanidad pública y de fortalecer la sanidad pública también hablamos de uno de los principales compromisos de este Gobierno recuperar la sanidad a lo público. Este Gobierno del Cambio tiene la convicción de que hay otra manera distinta de hacer política y de gestionar los recursos en función del bien común. Si hay un paradigma de ello por lo que implica en el modo de valorar los derechos de ciudadanía es el fin de la concesión a una empresa privada de la gestión de un departamento de salud de esta comunidad como es el departamento de Alcira. Fue un compromiso colectivo de un Gobierno que no entiende el derecho a la asistencia sanitaria como motivo de negocio. En consecuencia quiero dejar claro que Alcira será un departamento de gestión pública directa desde el 1 de abril de 2018 fecha de finalización del contrato. Sus profesionales seguirán en sus puestos de trabajo y los usuarios los vecinos y las vecinas de La Ribera tendrán acceso a su prestación asistencial con la misma cartera de servicios de la que disponen actualmente. Señoras y señores defender lo público no es atacar lo privado. Este Gobierno no tiene ningún problema con la empresa privada. La sanidad privada es un complemento de la sanidad pública. Nunca un sustituto. Sanidad pública y sanidad privada deben regirse por una sana complementariedad. Señoras y señores, el trabajo de hoy también nos permite diseñar el futuro y los cimientos de esta Consellería para afrontar los nuevos retos son tres. Transformar el modelo hacia la cronicidad, apostar por la investigación y la innovación y orientar el sistema hacia el paciente a través de la humanización. Comienzo con algunas cifras. Por favor, no se alarmen. Según la Organización Mundial de la Salud y los datos de la propia Consellería, en el año 2020, uno de cada tres de nosotros tendrá más de 65 años. la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres padecerá algún tipo de cáncer. Una cuarta parte de los valencianos y valencianas convivirá con algún trastorno mental a lo largo de su vida. Pero, como todo en la vida, esta moneda tiene una cara y una cruz. La esperanza de vida ha aumentado hasta los 80 años en los hombres y 85 en las mujeres. Se ha incrementado en torno al 80% la supervivencia para muchos pacientes oncológicos y las personas con problemas de salud mental pueden desarrollar su vida con total normalidad y total plenitud. Por tanto, no hay que alarmarse, hay que prepararse. Y ese prepararse significa transformar el modelo hacia la cronicidad incluyendo la integración sociosanitaria. Una transformación que fundamentalmente se sustancia en poner en marcha un modelo orientado a la prevención y a la proactividad basado en la atención primaria y los cuidados de enfermería. De hecho, ya se está haciendo dando prioridad a los pacientes más vulnerables a través de un trabajo en red y multidisciplinar que permite la máxima calidad de atención. Ejemplos de ello son las redes, las redes de salud mental iniciadas en Castellón o los circuitos rápidos de oncología implantados en toda la comunidad. Apostando por la atención primaria como ha quedado marcado en el cuarto plan de salud de la comunidad valenciana con el compromiso de alcanzar el 20% del presupuesto en el año 2020 y orientando las principales inversiones hacia una dotación de recursos para la atención a la cronicidad. Me refiero al aumento del 30% de la dotación de los consultorios auxiliares rurales o al incremento de más de un 30% de las camas para cuidados paliativos y pacientes complejos planificadas en el SPAI de salud Campanar Ernest Lluc y en el complejo Manuela Solís Clarás del antiguo Hospital Militar. Esto se complementa con la estrategia de salud en todas las políticas salud en todas las edades en la que está implicado el presidente de la Generalitat. Una muestra es el trabajo de coordinación que estamos llevando a cabo con la Consellería de Educación gracias Vicente y también con la Consellería de Agricultura gracias Elena. En esta línea de coordinación y evaluación se ha introducido en la agenda del Consejo la valoración del impacto en salud que tienen todas las iniciativas que se ponen en marcha en nuestra comunidad. La salud es un derecho y es responsabilidad de todos protegerlo. En los retos del futuro también está la innovación y la investigación y su relación con el tejido productivo de la comunidad valenciana. En este campo tan solo menciono dos líneas definidas. La primera es la relación con las empresas tecnológicas del sector salud para el desarrollo de pruebas de concepto y para la validación clínica de productos y tecnologías. Y la segunda es la conexión entre los agentes del sistema de investigación e innovación en salud. Básicamente son los centros de investigación, las universidades públicas incluyendo sus parques tecnológicos y las empresas. Esto se plasma en la colaboración en I más D y el apoyo a la participación en el instrumento PYME del programa Horizonte 2020 en el que tanto éxito están teniendo las PYMES españolas y especialmente las valencianas. Otra muestra es la colaboración entre la universidad, la empresa privada y la administración a través de las fundaciones de investigación que se materializa por ejemplo en la cátedra cardiovascular Eves Ferrer y el proyecto SANE de colaboración de 26 becas Bankia. En la apuesta de futuro el modelo también tiene que curar y cuidar. Un modelo más humanizado. Los pacientes y sus cuidadores deben ser el eje central del sistema sanitario. Para ello los servicios deben enfocarse hacia los usuarios y no al revés. El reto es mejorar la experiencia del paciente cada vez que el sistema sanitario entra en su vida. Momentos en los que las personas cuando están o se sienten vulnerables somos se están o se sienten enfermas somos más vulnerables. No se parte de cero. La experiencia de la terapia canina en unidades de oncología pediátrica la musicoterapia la decoración de habitaciones y pasillos con motivos infantiles los proyectos de UCI o la disposición de espacios iluminados son algunas de estas iniciativas. El propósito de esta consellería que ya ha introducido el factor humanización en el plan de dignificación de infraestructuras es extender estas prácticas y garantizar la equidad en su implantación a través de un plan de humanización a nivel autonómico. Señoras, señores he hablado de lo que se está haciendo y de los retos de futuro. Pero en este cambio de modelo que se está impulsando desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública quiero añadir tres cuestiones que marcan la diferencia y que aportan valor social. La igualdad, la salud mental y los cuidados paliativos. Estoy convencida de que la democracia no está completa sin igualdad y que la violencia de género es la manifestación más brutal de desigualdad y machismo. Todos los centros sanitarios son espacios seguros y libres de violencia de género. Cuatro mil profesionales sanitarios ya han participado en el plan de formación. En el primer año se ha intensificado en un 182% la campaña del cribado para la detección precoz de violencia de género en atención primaria pasando de 29.000 mujeres en 2015 a más de 82.000 en 2016. Esto viene a sumarse a la labor que está haciendo la propia vicepresidenta y la sanidad pública valenciana todos los días salva vidas también siendo un agente activo en la lucha contra la violencia de género. Encuadrado en la lucha contra la violencia de género también se ha incorporado a la agenda sanitaria la lucha contra la mutilación genital femenina. Se cuenta con un mapa de riesgo un protocolo de actuación sanitaria y una unidad de referencia de cirugía reconstructiva. La Comunidad Valenciana es la única comunidad autónoma que actúa de manera integral abarcando desde la prevención hasta el tratamiento quirúrgico. Señoras y señores en salud mental hay muchas cosas que se pueden decir casi tantas como las que quedan por hacer dentro de la estrategia sanitaria de salud mental tan solo menciono una por la que siento especial preocupación las tasas de suicidio más de un suicidio consumado al día en la Comunidad Valenciana. Por ello uno de los acuerdos de Sagún es poner en marcha un plan de prevención del suicidio y manejo de la conducta suicida para aflorar sensibilizar y prevenir este problema de salud. Confío en que desde la Consellería encontraremos las complicidades necesarias también entre la prensa para que sea lo más efectivo y posible. En salud mental se trata de recuperar el tiempo perdido así lo acreditan esta acción y muchas otras así lo acredita el pacto por la salud mental firmado en el Palau de la Generalitat en presencia del President en una estrecha colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives. Gracias Mónica. El último elemento diferenciador de este modelo sanitario enlaza con la voluntad de dar respuesta sanitaria humanizada desde el nacimiento hasta la muerte. Me refiero al borrador de anteproyecto de ley de derechos de garantías en el proceso de atención al final de la vida. Una reflexión serena y democrática sobre el proceso final que se basa en avanzar en cuidados paliativos con el objeto de proteger la dignidad de la vida de las personas hasta su muerte. Ninguna sensibilidad quedará fuera del debate si no es por su propia voluntad. Hablamos de que el paciente pueda planificar el final de su vida el lugar en el que elige morir ya sea en un hospital con el uso de una habitación individual o en casa con acompañamiento sanitario con consuelo espiritual o sin él y con qué tipo de cuidados sanitarios cuando la situación es irreversible porque como dice José Luis San Pedro la muerte en la literatura como en la realidad es un capítulo de la vida. Y llego al final señoras y señores he querido ser pragmática en esta intervención exponiendo algunas de las medidas de eficiencia y buena gestión de las apuestas de futuro para la transformación del modelo sanitario de cómo garantizar su sostenibilidad pero quiero remarcar que detrás de este esfuerzo de gestión cotidiano están los valores de la defensa de lo público y la garantía de los derechos. Ahí está la diferencia ese es nuestro valor como gobierno la defensa del bien común. Estos valores se traducen en números 220 millones de eficiencia en gasto de funcionamiento 359 millones para equipamientos e infraestructuras sanitarias más dignas y humanas 3.600 plazas de empleo público para combatir la temporalidad 1.300.000 personas vulnerables que han mejorado su salud con las ayudas frente al copago el 100% de la población de la comunidad valenciana con atención sanitaria universal. Pero no todos son números la vida también necesita poesía. para para volver a agradecer su presencia quería finalizar en unas palabras del cantautor Raimon de la su canción de un tiempo de un país que de alguna manera relata la tasca de este gobierno de un tiempo que ya es un poco nuestro de un país que ya lo hacemos canta las esperanzas y llora la poca fe anem fem com diu Raimon dia rere dia en aquest temps que és el nostre de tots i totes les valenciars i valencianes treballant el present per construir el millor futur a la nostra comunitat on puguem gaudir dels mateixos drets sense excloure ningú senyores i senyors el que es demana és compartir l'esperança i el futur moltes gràcies a josé Antonio Ávila president de CECOVA precisamente sobre empleo ¿Cuándo se van a catalogar plazas de enfermeros especialistas en la sanidad pública valenciana? Esta es una reflexión que siempre tenemos sobre la mesa y yo creo que ahí los sindicatos nos están ayudando a ver qué decisión tomar, porque puede ser algo beneficioso, pero todo tiene sus pros y sus contras. El catalogar especialidades puede hacer atrapar a los profesionales en esa especialidad y que no tengan movilidad, pero en todo caso yo creo que en el punto medio estará la virtud y espero que podamos llegar a un acuerdo en el futuro de cómo ver esas categorías en enfermería también. En todo caso, esta consellería sí que está haciendo una apuesta por la enfermería, por inteligencia social. Hay que apostar en la enfermería y en la atención primaria, porque están los compromisos del 2020, del 20% de presupuesto en el 2020 y también porque enfermería al final es el alma en la humanización también, en la atención que tienen, que reciben los pacientes. En violencia de género, también enfermería cubre un importante papel. Por tanto, yo en enfermería tengo depositadas muchas esperanzas para la transformación del modelo.